En México, cada año se observa el fenómeno climático conocido como canícula, que se caracteriza por la disminución de lluvias, cielos despejados, y también por ser el periodo más caluroso del año. El fenómeno de la canícula es un fenómeno climático que básicamente se resume en que es sequía. Es decir, hay una disminución en cuestión de la lluvia o incluso puede dejar de llover. Ahora, la canícula normalmente dura, tiene una duración entre 30 hasta 40, 45 días, más o menos, es variable. Este fenómeno se llega a presentar en nuestro país, en la vertiente del Golfo de México, estados del centro y las entidades del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas y la península de Yucatán. La principal afectación, como es una disminución de la lluvia como tal, pues yo creo que se presencia más que nada en los campos, porque ahora sí de que el agua es con la que se riega. Ahora, hablando en ciudad, como la canícula, pues también se presenta con características de altas temperaturas, que normalmente son de 37 grados o más, pues ahora sí de que la población en general dentro de la ciudad puede sufrir lo que sería deshidratación, golpes de calor, a veces un poquito de dolor de cabeza, y en algunos casos incluso hasta convulsión. Se recomienda a la ciudadanía no exponerse en el sol por momentos prolongados, además de hidratarse constantemente durante las horas donde se siente más el calor. Pues bueno, lo que se recomienda cuando se presenta el fenómeno es que se estén constantemente hidratados, que no se expongan por tiempos prolongados al sol, recomendablemente un máximo de 20 minutos y ya. También que utilicen ropa fresca o con mangas largas, y que usen protector solar y también, pues ahora sí que gorras, sombreros para protegerse. De acuerdo con los datos de la Conagua, en abril y mayo se vive uno de los periodos más calurosos del año, debido a que las precipitaciones son escasas o nulas, y domina un viento cálido en el sur, en la vertiente del Golfo de México. Pues ahora sí que en cuestión de salud, las cuestiones que ya había mencionado, y a lo mejor nada más para tratar de no sentir tanto calor, nuevamente tratar de propiciar más lo que es la vegetación. Se invita a la ciudadanía que cuide y fortalezca las áreas verdes, ya que estas ayudan a mitigar el impacto que puede llegar a tener este fenómeno en los seres humanos. De alguna u otra manera la vegetación, pues guarda un poquito de humedad, y también lo que sería baja, disminuye la temperatura, entonces a lo mejor con estos dos factores se puede sentir un poquito menos el efecto. Sí, yo invitaría ahora sí de que cuidemos las áreas verdes, que ahora sí de que, bueno, las áreas verdes son las que nos dan más el confort, en esta sensación de confort para no sentir tanto lo que es ahora sí la canícula. Eric Chendomín, Alerta Chiapas.